Disculpe que le cante, pero que ya está gozando, se te falla de que no haya diálogo, que es tan mucha oportunidad. Tengo que contar lo que pasa. La cantante Estrella Morente ha aprovechado su actuación en este Día de la Comunidad de Madrid para reprochar a los políticos su falta de diálogo. Lo ha hecho ante el líder de Ciudadanos, la alcaldesa de Madrid o el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, a quien ha estrechado después la mano. Poco antes, la cantaora también se dirigía a Manuela Carmena y se vivía este momento.